Esta caja, Edgard, no es lo que crees que es. Fue construida para contener algo que no es de este mundo. Al abrir la caja, lo liberé. ¿Qué liberaste? ¿Qué liberaste? Un demonio. Un demonio debe seguir obteniendo lo que quiere. Tiene el poder de liberarme de mi enfermedad. Vida. No estoy seguro de poder hacer esto. Seis sacrificios. Y yo viviré. Abrir la caja fue solo el inicio. No me abandonarás, ¿verdad, Edgard? Vamos a terminar esto. Juntos.